Me estoy caminando aquí en lo que es el corazón de Tlaxcala, capital. Vean, quiero grabar esta fuente que está de fondo, el kiosco. Vean qué postal tan más bonita. Ahorita te voy a enseñar todo lo que ya tienen aquí en Tlaxcala de decoración de Navidad. Aunque, para ser sincero, son muy poquitos. Vean, ahí está el Palacio de Justicia. De este lado, ahorita vamos a ir de aquel lado porque hay unos, vi creo que unos cascanueces, unos, pues no sé si ya está montado algo ahí de navideño, pero hay unos objetos. Pero los objetos que se ven allá, pues yo creo que son navideños. A ver, vamos a dar una vueltecita de carrera. Yo creo que, ¿saben qué? Todavía no los colocan. Todavía no los colocan y pues obviamente va a ser, va a ser yo creo que parte de la decoración de lo que es el centro histórico de Tlaxcala. Vean, hay unos copos de nieve, una nochebuena, piñatas. Es lo que estoy viendo que está aquí afuera del Palacio de Justicia. Pero bueno, creo que tienen todo nada más almacenado. Ahorita lo tienen ya listo para poder colocar. Vean esta postal que les voy a regalar de la iglesia de Tlaxcala. Vean qué bonito. Qué bonita. Pues no sé si sea basílica o que sea. A ver, déjame tu comentario. Muy bien. Frente a... Pues yo creo que es el Palacio de Gobierno. Están... No, no está montado todavía. ¿Saben qué? Lo que pasa es que están aquí ya resguardados porque los van a colocar. Vean, están los bastones de... Pues de caramelo. Están los bastones de caramelo pero pues obviamente no son... No están ya... No están puestos todavía. Están aquí nada más resguardados pero no están puestos todavía. Ahí está muy bien. Esto es lo que va a ver dentro de las decoraciones del Centro Histórico de Tlaxcala. Vean qué bonita portada de ese edificio. Qué bonito. Vean, aquí están los... los muñecos de nieve. Están los venaditos, los renos, las galletas de jengibre. No, todo esto ya lo tienen aquí listo para que puedan colocarlos en lo que es todo el cuadro, digamos, del Centro Histórico de Tlaxcala. Muy bien. Lo que ya está colocado es una piñata pero tremenda piñata. Vean. Es una mega piñata. Yo creo que ha de estar como para que metan ahí a, no sé, a unos 30 costales de dulces y de todo para que quepan. Muy bien, vean. Esta es la fachada del palacio de... del palacio de gobierno. Quedó bonita. Me gusta. Me gusta cómo está el detalle. Yo no sé qué opinan los tlaxcaltecas porque luego a veces les comento ay, qué bonito le quedó a la gobernadora Lorena Cuellar y, uy, me dicen no, que cómo es posible que te gustó cómo quedó, que no me gustó y que no sé qué. A mí la verdad sí me gustó. Si eres de Tlaxcala dime qué tal te pareció esta decoración que puso la gobernadora aquí afuera del palacio de gobierno. Y, pues, obviamente, pues, están... es un... es el principio de la decoración, ¿no? Es el principio de la decoración de todo este lugar. Esto es lo que vas a ver ahorita en Tlaxcala en esta época si vienes en Navidad. Es justamente lo que vas a ver. Y un árbol de Navidad tremendo. Vean, un árbol de Navidad tremendo, tremendo aquí en el... en frente del palacio de gobierno de Tlaxcala. Qué hermoso se ve. Muy bien, vamos a ir de aquel lado porque pues continúan... vean, son comunas pues sí son simulantes esferas. Mega alto el... el árbol. Vean, de este lado hay una piñata de colores. Yo no sé si les guste o no les guste. Lo que a mí me encanta es la... la... la fachada de este palacio de gobierno. Qué hermoso. La verdad me encantó, me encantó. Es increíble. Vean este de aquí. Muy, muy bonito. Hay algo que yo también quiero grabar. Miren, de este lado los voy a llevar de hecho al recorrido. Hay unas luces que están colocando que la verdad pues yo creo que es están de más el que les este... el que les pongan ¿cómo se llama? Unas estructuras a unas luces que yo creo que alguien descuidado con algún coche viene, pasa y las las atropella o las golpea y se va y se va todo hacia abajo. Ahorita los voy a llevar hacia aquí al lado para que tú me puedas dar tu punto de vista de acuerdo a lo que te voy a enseñar. Ah, mira, no sin antes ¿sabes qué? Quiero también que veas este... las letras muy emblemáticas que tienen aquí ya en el Zócalo de Tlaxcala si es que vas a venir de visita a Tlaxcala estas las vas a ver y te tienes que tomar una foto sí o sí porque es un lugar muy icónico y ahí representativo de la capital tlaxcalteca. Ve, mira, aquí están. A ver, me voy a hacer un poquito hacia acá para que el sol no le dé mucho a la cámara. Vean, ahí está. Estas letras déjeme decirte que están en madera. Sale, estas letras que dicen Tlaxcala están en madera pero imagino que tiene que ser una madera mega resistente. Y están aquí en pleno corazón de la capital tlaxcalteca. Sale, ahí está. Y pues, obviamente es una parada obligada de que te tienes que tomar una foto aquí. Muy bien, pues vamos a seguir porque te estoy enseñando todo lo principal del centro histórico de Tlaxcala. Ve que construcciones tan bonitas, un día muy despejado, el cielo muy muy despejado. Pero pues, obviamente los portales es también importante grabarlos porque es algo muy representativo de Tlaxcala. Ve, mira los portales, a ver si ahorita nos tomamos un café por aquí donde encontremos un lugar para poder comer algo o para poder tomarte un cafecito, tomarte un refresco. Este, mira, este pasillo, te voy a enseñar este pasillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En este pasillo, vean, al final se ve una fuente. Vean qué bonito se ve. Hay una fuente y una, una, este, pues una escalera como en las casonas, digamos, de 1900. Impresionante. Muy bien. Pues ahí está, hasta acá llegamos. ¿Por qué nos regresamos? Porque nuestro punto principal es hacia el parque Chicotenca. Sale hacia el parque. Vamos a salir a mano izquierda porque te voy a seguir llevando sobre los portales. Sí, sí, sí. Vean, esta es la, la, casa, yo creo que es el, oficinas de turismo. Sale donde pueden o te dan, este, información. Esto es lo que vas a encontrar aquí en estos lugares tan, tan bonitos. De los portales son algo muy representativo. Literal, te tienes que venir a tomar un café, una hamburguesa, no sé, algo que a ti se te antoje. Bueno, pues vamos a seguir caminando porque ya nos acercamos a lo que es el parque Chicotenca y ahí es donde vas a poder ver la estructura que te digo que para mí es muy riesgoso de que alguien venga descuidado en su coche y pase a traer, digamos, la estructura y pues se lleva todo de lleno. Ve, mira cómo se ven los portales. Es el más largo digamos de aquí del centro de Tlaxcala. Ve, mira, ya estamos llegando al parque Chicotenca. Hay una fuente también. Te la voy a enseñar esta mano a mano izquierda. Te la voy a enseñar porque está muy bonita. Ve estas callecitas, qué bonitas. Muy bien. La fuente que te digo que está aquí en Parque Chicotenca es esta. Ve, mira qué bonita fuente. Y de fondo me imagino que ha de ser Chicotenca el que está allá. Ahí está. Hay muchos negocios en la parte de allá de artesanías. De todo. No sé, ¿saben qué? Como que se me está antojando una pizza. Si ustedes saben dónde puedo ir a degustar una pizza aquí en Tlaxcala capital, díganme porfa, porfa. Muy bien. Vean, ahí está el gran Chicotenca. Es la plaza Chicotenca y yo había dicho parque. Y obviamente de al fondo, vean, podemos ver ya lo que es el la torre campanario del ex convento. de San Francisco. Y estamos dentro del parque, digo, de la plaza Chicotenca. Vean, y ahí está el gran Chicotenca. Imponente. ¿Cómo ven? Ahí está, muy bien. Ve, mira, lo que yo te quería enseñar. Hay unas, hay unas estructuras que obviamente estas van a quedar. Pero, obviamente, necesito que tengan este, cuidado, porque vean, si viene alguien descuidado, mira, estas estructuras que están aquí, digamos, aquí arriba, con todas las luces, tienen unos postes, digamos, por ejemplo, este. Si alguien viene descuidado, no, hombre, no quiero ni imaginar que se lleve todo eso. Pero bueno, voy a estar aquí en el Museo de la Memoria. Vean, este es el Museo de la Memoria y aquí voy a estar. Ese es otro video que acabo de subir también, porque van a ser un evento dedicado a los panaderos de maíz somos, algo así es, el evento. Y pues el video lo acabo de subir a mi canal de YouTube. ¿Sale? Nos vemos en mi canal. Bye, bye.